Tengo una canción para ti Es que tengo algo que decir Ya sé que no haces caso pero no me importa Y sé que te parezco yo tan poca cosa Mas solo sabe Dios lo que yo puedo amarte Aunque eternamente intentes rechazarme Tengo una canción para ti Y es que hay algo dentro de mí Hay cosas del alma que no puedo callarme Cosas que de callar solo podrían matarme No importa que no escuches solo quiero darte Este caudal de luz que sueles provocarme Quisiera gritar Y que lo escuche el mundo entero Yo te quiero amar Esto que siento es verdadero Te quiero mostrar Mi corazón a pecho abierto Manda una señal Para saber que no me muero Para saber que no me muero Es una canción para ti Son los ecos de mi sentir Estoy herida adentro por tu indiferencia No importa si el amor alarga mi paciencia Eres una ilusión que mantiene despierta Mi voluntad de amar y que me da la fuerza Si tan solo pudiera oír Una frase amable de ti Se perdería en el aire en este desaliento Serías como lluvia fresca en mi desierto Hay cosas de la vida que yo no comprendo Yo te regalo el sol, tú me niegas el cielo Quisiera gritar Y que lo escuche el mundo entero Yo te quiero amar Esto que siento es verdadero Te quiero mostrar Mi corazón a pecho abierto Manda una señal Para saber que no me muero Para saber que no me muero Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.